Muy buenas y bienvenidos al unboxing y primeras impresiones del Honor 5X. Este terminal me lo ha dejado Emilio, así que vamos a ver un poco el aspecto exterior de la caja y sobre todo lo que pone arriba. Vemos que tiene dos emails, así que significa que es dual SIM. Por lo demás, la caja es la típica caja de los teléfonos Honor. Abrimos la caja y nos encontramos lo primero de todo el terminal, que viene envuelto en una bolsita de plástico. Es el de color negro, por delante y plateado por atrás, luego lo veremos mejor. En este pequeño cartón encontraremos la herramienta para sacar las bandejas y poder meter nuestras SIMs y la SD. Y dentro todos los manuales que suelen venir con los terminales. Se agradece que traiga unos auriculares tipo AirPods, lo que pasa que no tienen el cable plano, pero igualmente algo es algo. Hay muchos terminales más caros que no traen auriculares. También encontraremos un cable de carga USB micro USB. Es USB normal, no es USB tipo C. Una cosa que me gusta es que el cargador de pared es compatible con los enchufes españoles. Una vez con el teléfono en mano, debe reconocer que por detrás me recuerda bastante al LG G3 que tuve, pero en esta ocasión sí que es metal de verdad, no es imitación. Podemos ver la cámara de 13 megapíxeles con el flash LED, el sensor de huellas de artilar y un montón de indicaciones que nos indican dónde están la ranura para la micro SD, para la nano SIM, para la otra tarjeta micro SIM. En el otro lateral también nos indica dónde tenemos los botones de volumen y el botón de encendido y apagado. Los botones, al igual que la parte trasera y el marco, parecen de metal también. En la parte de abajo encontramos el logotipo de la marca Honor y si vamos a la parte de abajo es donde encontramos el altavoz y el micrófono a parte de la entrada micro USB. En la parte de arriba encontramos el micrófono que cancela el ruido y la entrada para los auriculares. No tiene infrarrojo. En la pantalla veréis que viene un plástico protector puesto que os recomiendo que lo quitéis, ya que ganaréis en calidad de visualización, ya que se pega menos la mierda en el cristal que en el plástico y la sensación táctil también es mejor sin el plástico. En la parte frontal encontramos el altavoz, la cámara de 5 megapíxeles y los diferentes sensores. En la parte de abajo nada, ya que los botones están dentro de la pantalla. Si le quitamos la pegatina trasera, veremos que casi todo es metálico excepto la parte de abajo y la parte de arriba. Ahora, deduzco que esto debe de ser para el tema de las coberturas de las antenas. De todas maneras está muy bien acoplado el plástico con el aluminio y queda un teléfono muy muy bonito. Mientras hacemos el primer encendido, lo voy a comparar en tamaño con el Microsoft Lumia 950 y el iPhone 6S. Como podéis ver, es el más grande de los tres porque obviamente tiene 5,5 pulgadas a 1080 IPS y el tamaño pues es lógico. El iPhone tiene 4,7 y el Nokia Lumia tiene 5,2, así que es normal que sea un poquitín más grande. Ahora, eso sí, la calidad de materiales es mucho más similar a la del iPhone que a la del Lumia. En cuanto al crossover, vemos que son prácticamente iguales, el Lumia y el Honor, ya que los dos tienen una batería de 3000 mAh. Bueno, me he saltado algunos de los pasos en la configuración, pero me he detenido en el de la configuración de la huella dactilar. Como veis, simplemente debemos de ir poniendo el dedo atrás y poco a poco irá reconociendo nuestra huella dactilar. Luego debemos de poner o bien un pin o un código de seguridad o un patrón por si acaso la huella dactilar no funcionará bien. En el vídeo de mis impresiones finales ya os explicaré mejor el tema de la huella dactilar, ya que podemos hacer diferentes cosas utilizando el sensor. Bien, he puesto el brillo al máximo para que veamos bien la pantalla y como podéis ver es el típico launcher de Huawei sin cajón de aplicaciones. Y en donde vemos que tenemos la cortina de notificaciones en dos secciones, como es habitual, se parece bastante a MIUI. Tenemos los botones en pantalla, botón de multitarea dedicado a él, el botón Home y el botón retroceso. Os recuerdo que en la capa de Huawei, si abrimos la multitarea y deslizamos hacia arriba, eliminamos la aplicación. Pero si deslizamos hacia abajo sale un pequeño candado y esa aplicación ya no se cerrará, aunque elijamos limpiar toda multitarea de golpe. Si queremos desbloquear esa aplicación, pues simplemente deslizamos otra vez hacia abajo, se quita el candado y esta vez sí que ya se cerraría del todo. Si accedemos a los ajustes, veremos que está la versión de Android 5.1.1, que tiene 2 GB de memoria RAM y un procesador Snapdragon, exactamente 616. Y hasta aquí el unboxing y primeras impresiones, que son bastante buenas. Va a ser el terminal que voy a utilizar durante toda la semana, así que ya sabéis, si no queréis perder los vídeos sobre este terminal, los suyos que os suscribáis y si me hacéis el favor, pues ya compartís el vídeo con vuestras redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.